Siempre muerdo más de lo que puedo dar, creo. Entonces, entre hoy y mañana, hoy y mañana, pues sí, sería bueno, vinieramos mañana. Hoy, el domingo próximo, vamos a ver algo bien, bien, bien bonito de la Palabra del Señor. Y ojalá pueden ayudarles a entender algunas cosas. Nosotros estamos entrando en un tiempo de mucho peligro. Estamos entrando en un tiempo de mucha opresión, de mucha tribulación, de muchas dificultades. Y algunos de ustedes, tal vez todos ustedes, ya lo han sentido en su propia persona. La familia Montes, en particular, les ha llovido, tronado, granizado, inundado. Cada vez que suena el teléfono digo, ¿serán ellos otra vez? Les ha llovido, pero de cocó, como decimos ahí en México. Algunos no saben que son cocoles, pero son famosos de pachuca. Pero, pero, el entendimiento ayuda a ser vencedor. Si uno no entiende qué está pasando, por qué está pasando, o alguna razón, por lo menos uno está preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después se viene a tener un poquito de sumisión y entrega, pero todavía no llega al deleite. Y en estas dos clases, quisiera el día de hoy, pero en estas dos clases, si no llegamos al final hoy, voy a enseñar también cómo llegar a tener deleite en las cosas del Señor. ¿Amén? ¿Ahí te vas a quedar? ¿No? Bendito es su nombre, que están mirando a ti y no a mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Gloria a Dios? El Señor es fiel en todas las cosas, y su misericordia es grande. Y Dios ha puesto ejemplos en la Biblia para enseñarnos muchas, muchas cosas. Y si nosotros entendemos la razón de la tribulación y de las pruebas, entonces nosotros podemos pasar por ahí. Estamos llegando al final del tiempo de la iglesia, estamos entrando en el tiempo ya de la pre-tribulación, ya estamos, no entrando, estamos llegando al final de la pre-tribulación, ya para que venga la gran tribulación. Cuando venga este hombre de pecado, esta maldad, esta cosa tan horrible, tan horrible, que va a ser sobre toda la paz de la tierra. Y ahorita nosotros tenemos que prevalecer, tenemos que permanecer, tenemos que porcar el camino hacia adelante. No es el tiempo de quedarnos atrás, no es el tiempo de tenernos, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de cogernos de las orejas y de las, como dicen en inglés, de los bootstraps, así del, 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 antes cuando tenían botas los vaqueros, metían las, las, las botas con unas, unos tirantes ahí. Entonces, chum, 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 pero vamos adelante, no nos vamos a quedar, gloria a Dios. Y Dios ha preparado todo desde la eternidad, y vamos a hablar de la eternidad, y vamos a ver qué es lo que, la grandeza del plan de Dios para con nosotros en este camino. Y nosotros hemos aprendido que toda escritura es, y también hemos aprendido que, all scripture is, Adivinen qué fue la primera cita que les puse a memorizar allá en la escuela. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria al Señor, porque toda escritura es útil. Incluyendo, incluyendo, incluyendo la vida de Abraham. Voy a, voy a tratar de avanzar lo más posible, pero yo sé que algunas personas no, hay algunas clases que no hemos visto, pero, pero si predico algo, si enseño algo, si hablo algo que no entiende, entonces pregúntenme después. Hay cintas, hay personas que le pueden explicar, yo mismo puedo, puedo tratar de explicarle después en un estudio. Entonces, no quiero, no quiero seguir repasando y repasando cosas, ¿verdad? Es, es cosa de seguir adelante con nuevo, en nuevo territorio, para que podamos, podamos avanzar lo más posible. Vamos a, vamos a Génesis, capítulo 15. Y todos ustedes, en, 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 que han venido los jueves, una de las cosas que puse como tarea era estudiar la vida de Abraham. Estudiar este hombre que es el padre de Israel, que es el ancestro del Señor Jesucristo, y se llama el padre de la esposa. Porque sin él no hubiera una esposa natural que se llama Israel, ni habría una, ni habrá una esposa espiritual que se llama nosotros. Si nosotros lleguemos hasta allá. Pero él fue un hombre tremendamente poderoso. No hemos visto esa película, ¿verdad? Entonces, ya es el próximo en, 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 en verse, la vida de Abraham, para que uno pueda entender un poco más. Pero fue un hombre de tremenda, tremenda visión y tremenda fe. Él nació en una tierra pagana. Nació en Mesopotamia. Nació entre ídolos. Nació entre maldad. Nació en un lugar donde no conocían el único Dios verdadero. Nadie hablaba del único Dios verdadero. Ya habían perdido muchos el contacto con, con este linaje que, que sabía de un Dios en particular. Y un día, Dios le llamó en el versículo, en el capítulo doce. Dice el Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra, y de tu parantela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Bendito el santo nombre del Señor. Y como, como vimos en, en, hemos visto en muchas, muchas clases, la primera cosa que es necesario para un camino adelante, un camino victorioso, un camino de vencedor, es separarnos de las cosas que nos están deteniendo. En las clases que hemos estado teniendo últimamente, hemos visto como los egipcios querían agarrar a Israel. Hemos visto como, como nuestra carne y nuestra voluntad nos quiere detener y nos quiere, nos quiere llevar por caminos que no son de Dios. Y tenemos que separarnos de las cosas que nos van a detener en el camino del Señor. Y depende de cada persona. Yo no puedo soltar las cosas de María. La hermana Raquel no puede soltar las cosas de, de Alma. Carolina no puede soltar las cosas de Fernando. No, cada quien tiene que cortar sus propios hilos y sus propias cadenas para correr en el camino del Señor. Y Abraham tuvo que cortar. Y fíjense en las cosas que, 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 las, de las cosas que él tuvo que dejar atrás. Tuvo que dejar su tierra. Tuvo que dejar el, 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 el país, las raíces. El, el, el lugar a donde había nacido su, su orgullo nacional, para decirlo de esta manera. Tuvo que, tuvo que, tuvo que volverse, como vamos a ver ahora, en un peregrino. Alguien que no tiene herencia. Alguien que, que no tiene casa. Alguien que no tiene a donde poner su cabeza. Porque él, dice en hebreos, estaba mirando hacia una ciudad no hecha de manos. Una ciudad ya gloriosa allá en la eternidad. Y a él no le importaba su raíz, sus raíces naturales. Dejó su casa, dejó la seguridad de su padre. Dejó todas las costumbres, por donde, a donde él había nacido. Porque Dios lo estaba llamando a algo más grande. Y dijo, yo te haré una nación grande. Y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser bendición? Dos. Ay, estoy predicando una congregación, una congregación equivocada. Yo quisiera ser bendición. ¿Cuántos quisieran ser engrandecidos? ¿Cuántos quisieran tener mucha simiente? Entonces, estos dos versículos les da la clave de cómo hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Tener una visión y algo por delante, y empezar a cortar estas cosas por acá, y decir, yo voy por delante, con el único quien me puede llevar, que es el Señor Jesucristo. El único quien me puede mantener en el camino para alcanzar la meta. Y no lo voy a soltar para nada. Y acuérdense que Abraham no tenía pastores. Abraham no tenía maestros. Abraham no tenía alguien para orar por él. Sino que él dijo, voy, porque he oído una voz. He oído un llamamiento. Yo sé que hay algo más allá. Y ese algo es lo que yo quiero. Y no me importa la aflicción. No me importa el trabajo. No me importa los caminos. No me importa la sequía. No me importa las dificultades que hay por delante. Yo sé que hay algo especial. Porque Dios me lo prometió. Y Dios prometió engrandecerme. Y Dios prometió darme semillas. Y Dios prometió darme una tierra. No sé dónde está. No sé cómo será. Pero sé cómo existe por allá. Nosotros nunca hemos visto en esta vida la santa ciudad. Nosotros no sabemos cómo va a ser. ¿Va a haber palmeras y ríos? ¿O va a haber pajaritos o mariposas? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser sol amarillo o sol azul? ¿Cómo será? La santa ciudad. No sabemos. Pero sí sabemos que sí hay un lugar a donde Dios nos está llamando. Gloria al Señor. Y como les he dicho muchas veces, hay un solo camino. Dios no tuvo un camino para Abraham, otro camino para Jacob, otro camino para Isaac, otro camino para Moisés, otro camino para Juan, otro camino para Mateo. Hay un solo camino. Y Abraham marca este camino para nosotros para entender la grandeza y el amor de Dios en el plan para nuestras vidas, para la eternidad. Esta vida es preparación para la eternidad. Esta vida no es el final. Y hace mucho, en una de las predicaciones, mi hermana, explicó una profecía tal vez fue que tenemos que cortar las ataduras, las cosas que nos están amarrando aquí. Porque no, en el día del rapto, no vamos a cargar cosas con nosotros. Nada más vamos a salir con lo que está en el alma. Pero si hay algo amarrándome, si hay algo cogiéndome, si hay algo que me está abrazando, si hay algo que yo estoy abrazando, si hay algo que yo tengo agarrado aquí, entonces viene el empuje, el imán de jalarme y no puedo ir porque algo me está deteniendo. Entonces tenemos que deshacernos de estas cosas. Eso fue el primer paso en la vida de él. Vamos al capítulo 15, versículo 2. Voy a empezar en el versículo 1. Y dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Entonces Dios, primero, Abraham estaba por acá, en un país bien, bien feo. Y Dios dijo, sal de ahí y empieza a caminar a un lugar que nosotros sabemos que es Canaán. ¿Ok? Y aquí en el capítulo 15 ya está en Canaán, pero está ahí de peregrino, está ahí de paso. Dios le dijo, le hizo muy claro que no era de ese momento que él pusiera ya su casa y edificara ciudades. Él vivía en tiendas, él era nómada, cambiaba de lugar en lugar, siguiendo los pastos, siguiendo la lluvia, siguiendo el agua para sus ovejas. Él no tenía raíces y nosotros, nosotros no debemos tener raíces en este mundo si nosotros queremos llegar a donde decimos que queremos llegar. Tenemos que sacar nuestros pies, sacar las raíces de la tierra. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, ya terminando, estaba haciendo mi servicio social en San Ángel y estaba sentado en el parque y un día escribí una poesía de que yo quería ser un árbol. Y expliqué que es un árbol. Y años después la hermana Hicks explicó que todos nosotros somos llamados a ser árboles. Árboles, pero no árboles, con raíces. ¿Se acuerdan que una vez Jesús sanó a un hombre de la vista y abrió sus ojos y dijo, yo veo hombres caminando como árboles? Dios quiere que nosotros seamos árboles caminando, árboles que se mueven, árboles que no echen raíz, sino que se pueden ir de lugar en lugar a donde el Señor dice que deben ir. Y si Él dice que deben ir a Canaán, a Canaán. Si Él los manda a Egipto, a Egipto. Si los manda a Mesopotamia para nacer, a Mesopotamia. Pero estamos dispuestos a echar, no echar raíz, para caminar en ese camino único que Dios nos ha dado. Bendito el nombre de Él. Ser un árbol, pero un árbol que está dispuesto a seguir órdenes del Señor para cumplir el camino de Él. Porque no nos gusta en nuestra carne el camino de Dios. Y Él tiene que llevarnos de la mano y empujarnos. Y entonces Dios dijo aquí, después de estas cosas fue la palabra de Abraham. Está Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande. En estos días de tribulación podemos escondernos en esta promesa de que tenemos un escudo, pero también tenemos un galardón sobre manera grande. ¿Quién es el galardón del camino crucificado? ¿Quién es el galardón de la esposa? El Señor Jesucristo. No andamos buscando riquezas, no andamos buscando un trono, no andamos buscando el poder en los universos en la eternidad que viene. Buscamos el Señor Jesucristo, porque Él es el amado Señor de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice, respondió Abraham, Señor que va, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Aquí estaba en la tierra de Canaán, de peregrino, sin semilla. ¿Cuántos de ustedes tienen semillas? ¿Hijos? Pero no en lo natural. Espirituales. Y no solamente gente que han llamado a salvación, sino otro tipo de semilla. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Y todos esos son una planta en nosotros. ¿De dónde conseguimos la semilla? Nacimos sin semillas. Cristo tiene que darnos la semilla. ¿Y a dónde nos va a dar la semilla? ¿Y por qué nos va a dar la semilla? Glorioso el nombre del Señor. Vamos a Hechos. Y vamos a ver aquí en el gran sermón de Esteban, el día que murió, una descripción de este hombre tremendo. ¿Ustedes se acuerdan? El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Un hombre que pagó con su vida, su fe en el Señor Jesucristo. Le apedrearon, le mordieron, le arrancaron con sus dientes pedazos de su carne. Le hicieron torturas y medio antes de que muriera. Y el Señor Jesucristo se puso de pie para honrar a ese que estaba muriendo. ¿Usted dice por qué no lo salvó? Porque no era su plan. Era su plan de Dios que muriera. ¿Ustedes podrían aguantar eso? ¿Ustedes aman suficiente a Jesús a morir por Él? ¿La esposa va a amarlo de esa manera? Y debemos clamar a Dios hasta tener ese amor. Señor, no permites que te niegue. No permites que me eche para atrás. No permites que nada me jale, ni nada me meta tanto miedo que te niego en esta vida. Sino, Señor, dame la fortaleza de permanecer fiel como este hombre de Dios que permaneció fiel en su predicación sabiendo que podía morir. Seguió en su vida todo lo que Dios le había dado y murió en la voluntad del Señor. Vamos al versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Díjeme ver. Es más arriba. La cita que realmente, vamos a ver, es más abajo. Vamos más arriba. Versículo 1. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Charán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. Y de ahí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren una herencia aquí? Que sería bueno, ¿verdad? Un millón de dólares que un tío rico le deje. Un Cadillac así para ya andar sirviendo al Señor. ¿Una cuenta en el banco para ayudar a las misiones? ¿Varios millones ahí para estar ahí? ¿Cuántos les gustaría? Sí, nos gustaría. Pero Dios dice, aquí no es la herencia. Aquí no es la herencia. Entonces Dios lo mandó allá sin herencia. No tenía terreno, aunque Dios había dicho, a donde pisa tu pie, esto es tuyo. Pero en la vida de Abraham, en ese momento, él no recibió nada. Amén. Amén. Mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y habló de Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Entonces Dios dijo que esta semilla iba a ir a un lugar por cuatrocientos años. ¿A dónde fue ese lugar? Egipto. Y después, dice, que Dios iba a juzgar ese lugar, y entonces saldrían y me servirían en este lugar. Aquí, en otras palabras, después los iba a volver a Canaán. A ver si lo pueden arreglar. Arreglen para ver todo. Gloria a Dios. Mas yo juzgaré, dijo Dios, versículo siete, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y diole el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Siempre, siempre, siempre me he preguntado, y todavía no sé bien la respuesta, sé lo que les voy a explicar ahora. Pero Dios usó a Egipto por muchas razones. En muchas ocasiones en la Biblia habla de Egipto. Abraham fue a Egipto. Isaac fue a Egipto. José fue a Egipto. Jesús fue a Egipto. Los doce, bueno, los once hermanos, toda la tribu de Israel fue a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Si toda escritura es útil. Hay una razón. Les voy a decir entre hoy y el domingo. Santo es el Señor. Y los patriarcas, movidos con envidia, mandaron a Egipto, a José. Versículo diez. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre todo su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como yo sé, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos y fue sabido de faraón, el linaje de José. Enviando a José, hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela, el número de setenta y cinco personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sequem, puestos en el sepulcro, y compró a Abraham a precio de dinero de los hijos de Amor, de Sequem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños para que cesase la generación. ¿Qué encontraron en Egipto? ¿Muerte? ¿Tribulación? Escribí en inglés, ¿ah? ¿Opresión? ¿Peligros? ¿Qué eran ahí en ese lugar? ¿Esclavos? Vamos a regresar a Génesis 15. Génesis 15. Versículos 13 y 14. Entonces dijo a Abraham, Dios, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años. Entonces aquí también eran peregrinos. Recordéis una canción en México, peregrina. De ojos verdes, claros y divinos. Me lo he cantado a mi novio. Poco sabía que realmente sí era peregrina. Peregrinos. De paso. Vimos en otro jueves que el Imelec pensó peregrinar, pero murió en Moab. Pero estos eran peregrinos. Nada más iban de paso. Iban de paso. Iban de paso. ¿Y qué? ¿Qué dice Dios que iba a hacer con estos peregrinos? Versículo 13 dijo, Serían afligidos 400 años, mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Vamos al versículo, al capítulo, a Éxodo, perdón. Éxodo 1. Les voy a explicar un principio precioso que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos que va a ayudar a entender esto. Éxodo 1. Versículo 12. Ya están aquí después de 400 años en tremenda, tremenda aflicción. Y dice en el versículo 12, Pero cuanto más nos oprimían, más ¿Más qué? ¿A dónde crecían? ¿A dónde estaban? ¿Y qué estaba provocando esta multiplicación y este crecimiento? ¿La opresión? ¿Faraón? ¿Por qué permite Dios a Faraón venir a su vida a afligirle? Matei, you. ¿Para? Para que nosotros podamos producir fruto. Dios permite la aflicción, el dolor, el sufrimiento, la tribulación, todas estas cosas aquí, porque es ahí a donde Él ya va a exprimir para hacer que nosotros, el hombre espiritual, crezca y se multiplique y sea fortalecido, fortalecido. No hay, no hay en la Biblia ningún hombre de Dios que no sufrió horrores. No hay ninguno en la Biblia de los grandes y aún de los malos, los feos, sufrieron más, pero de los grandes que siguieron a Dios, todos en su vida tenían tremenda tribulación y tremendo sufrimiento, porque Dios tiene muchas lecciones para enseñarnos y en este principio, por esto nada más, todavía falta lo que les voy a enseñar el domingo próximo, pero con esto solamente debiéramos hacer qué? Vamos a Mateo. Mateo 5. 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Tristes y acongojados sois cuando os vituperen y os persiguieren. ¿Qué? ¿Qué Biblia tienen ustedes? Bienaventurados sois cuando son maltratados. y cuando dicen de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo, en lugar de decir pobrecito de mí, Dios me abandonó, ¿qué hay en todo esto? Dice, bienaventurados, ¿por qué? Porque Dios está poniéndoles en un lugar a donde tienen la oportunidad de crecer y multiplicar y tener semillas de estos estos frutos del Espíritu y crecimiento en estatura del Señor Jesucristo. Y debiéramos regocijarnos, como dice aquí, en lugar de llorar y estar tristes. Entendiendo es la mitad de la batalla. Entonces, cuando uno machuca la mano, es decir, gloria a Dios. Cuando le pasa que no tiene para las cuentas del mes, gloria a Dios. Cuando se ponche la llanta, gloria a Dios. Cuando la enfermera no pone el energético, gloria a Dios. Cuando el bebé llora a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y el papá no quiere levantarse, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque sigue diciendo el Señor Jesucristo, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Y una de estas palabras significa brincar de gozo. Brincar de gozo y danzar. ¿Por qué? Porque somos contados dignos de encontrarnos en una situación a donde Dios puede hacer algo con nosotros para forjar una esposa firme y fuerte que un día llevará con gloria el nombre, la naturaleza de Él adentro de ella y brillará toda la eternidad porque este momento pasó en su vida aquí en la tierra. Alegraos y gozaos porque tienen esta oportunidad de levantar el nombre, de poner por obra, de encontrarse con el Cristo del valle, no solamente aquel de exaltación, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas, muchas personas no tienen ese privilegio, muchos no conocen ese lado de Cristo, muchos no quieren ese lado de Él y nosotros tenemos el gran privilegio de andar en esta tierra encontrándonos con el amado Señor Jesucristo y pero para eso Él nos tiene que llevar por esos momentos de dolor porque es ahí donde exprime, es ahí donde aprieta, es ahí donde sacan las cosas que no son como Él para que pueda alcanzar a poner semillas adentro de nosotros que crecerán en plantas de justicia, árboles, árboles de justicia, árboles con el fruto del Espíritu Santo para nuestras vidas, para la eternidad y dice en el Apocalipsis que que sus siervas, sus siervos le servirán, está hablando de la esposa en la Santa Ciudad y que le van a servir, guanzanas, duraznos, uvas, apio, lechuga, ¿qué le van a servir? ¿pollo frito? ¿qué le van a servir al Rey de Reyes y a Dios poderoso el Padre? ¿qué le van a servir? mi fruto, mi gozo, mi paz, mi amor, mi gratitud, mi paciencia, mi tolerancia, vamos a estar alimentando al Cordero y al Padre con estas cosas que Él ya, ya, no vamos a llegar allá a encontrar las semillas, la esposa ya está allá, un árbol con fruto y a dónde consiguió la semilla para este árbol aquí en Egipto, aquí en la aflicción, aquí en la tribulación, aquí en el dolor, algunos están sonriendo y otros no, pero entienden, vamos a Juan capítulo 10, versículo 1, de cierto, de cierto, os digo, cuando Él dice estas cosas, de cierto, de cierto, es porque Él tiene algo muy importante para enseñarnos, de cierto, de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, hay un corral y hay una puerta, y que está adentro las ovejas, y ¿quiénes son las ovejas? ¿y creen que hay pasto aquí? ¿sí? hay alimento aquí, ¿verdad? 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 más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿quién es el pastor de las ovejas? Jesús, Jesús, Él entra por esta puerta y dice que otros van a tratar de subir, otros van a tratar de entrar, otros van a ir por otro lado, en otras palabras, otra vez, Él está diciendo, hay una sola manera de entrar, no hay como tú quieres, no es como esa iglesia piensa, no es como esa filosofía oriental quiere hacerlo, robando las cosas del Señor, es, según la palabra de Dios, una sola puerta, y gracias a Dios las ovejas pueden entrar, gracias a Dios las ovejas tienen un pastor y gracias a Dios estando adentro el pastor está ahí con nosotros y estos se llaman los pastos de adentro y adentro que creen que hay hay peligro aquí que hay adentro de este corral ya casi todo está ahí debe haber también agua en otras palabras que hay aquí adentro seguridad que más alimento y el alimento por supuesto incluye el 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 agua hay alimento hay pasto hay comida hay seguridad porque hay seguridad porque el pastor está ahí adentro porque hay una cerca de seguridad muchas personas no les gustan las leyes no les gustan las no las no las las reglas en la escuela ponemos reglas y no yo no quiero hacer eso mamá y papá ponen reglas no quiero no nos gustan las reglas conscientemente pero interiormente si nos gusta porque ya es una seguridad aquí estoy segura aquí hay paz aquí puedo acostarme y dormir sin peligro de lobo sin peligro de león sin que que amanezca sin alimento aquí hay seguridad entonces en estos pastos de adentro todo es como un paraíso y aquí nosotros conocemos al Cristo resucitado nada más voy a poner seis Cristo resucitado el poderoso el que abre la palabra el que enseña el que da todo lo que nosotros necesitamos estamos orando y vemos visiones y oímos su voz y leyendo la palabra de Dios uno 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 capta aquí capta acá y todo está fluyendo y uno está bebiendo y comiendo y no tiene ninguna prueba no tiene ninguna ningún problema no tiene nada que le esté molestando está seguro adentro del corral con el pastor y está comiendo y comiendo y danza y danza y alegre y feliz y todo va muy bien y está lleno de bendiciones y no hay ningún problema mayor no hay nada en particular que le está molestando en la vida entonces el pastor está ahí pero dice en el versículo 3 y a este el pastor le abre el portero y el portero es el Espíritu Santo y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre oveja Reynaldo nos llama por nombre Reynaldo Roca ven acá Raquel Roca ven acá Conrado Roca ven acá a ver Víctor ven acá en serio eres una oveja entonces nos llama por nombre Él sabe nuestro nombre el Señor Jesucristo nos conoce muy muy bien entonces nos llama por nombre y ahí están todas las ovejas y después que dice que hace la saca ándale salte pero no quieres no quieres salir ándale 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 oveja oveja Víctor oveja Víctor Roca ven conmigo estoy ahorcando pero tarde o temprano ya así ya sale ¿sí? entonces llega un momento cuando uno tiene que salir de ese canal para ir afuera donde está frío donde está oscuro donde hay peligros y el Señor primero los saca ándale ándale ovejas para afuera ándale 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 para afuera para afuera para afuera pero más adelante en una cita dice y después Él va delante de ellos bendito el nombre del Señor gracias Víctor primero los saca a fuerzas porque no queremos estar a todo dar aquí adentro está bien hermoso aquí adentro Abraham en un sentido estaba a gusto en su país no tenía por qué moverse y Dios dijo salte 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 porque tengo un propósito para tu vida y aquí en la comodidad aquí en la bendición aquí con las riquezas de tu carne y el mundo no vas a poder lograr lo que yo quiero con tu vida tienes que salir y empezar un camino un camino de dolor pero ese camino de dolor te va a llevar a un lugar a donde yo puedo bendecirte eternamente y no con riquezas naturales sino con riquezas espirituales y eternas gloria a su nombre y dice como has sacado fuera todas las propias va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz cuando cristo nos dice ándale ya es tiempo si echamos gritos y nos ponemos nuestros berrinches y gritamos al cielo señor no señor por favor señor quítame esto pero al fin y al cabo salimos porque entendemos algo de su palabra y dice más al extraño no seguirá antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños en el versículo 9 yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos entonces aquí afuera también hay pastos y nosotros necesitamos los dos pastos estos son los pastos de afuera y aquí es a donde encontramos al Cristo crucificado bendito su nombre aleluya aleluya y dice dice aquí y entrará y saldrá 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 ¿por qué? porque nos nos gusta mucho el Cristo resucitado en gloria no nos gusta el Cristo crucificado roto sumiso teniendo que aprender a someternos teniendo que aprender a humillarnos teniendo que y la hermosura de la sumisión del Señor Jesucristo que tenemos que comer y la única manera de encontrar esos pastos es estando en las mismas situaciones que Él aquí adentro cuando todo va bien ¿cómo puedo perdonar si nadie me odia? ¿cómo puedo aprender a no tener resentimientos si todo siempre me va muy bien? entonces Dios tiene que sacarme por acá para aprender a actuar como Jesús en situaciones que pasó el Señor Jesús pero gracias a Dios también hay pastos aquí afuera también hay alimento no nos saca al desierto nos saca los pastos y Él va con nosotros tiene su callado en su vara y me infundirá en aliento junto a a vos de reposo me pastoreará está conmigo no estoy sola aunque a veces parece pero Él tiene algo muy especial allá afuera para darnos que es una relación con el Cristo crucificado que tanto 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 necesitamos aprender más de su más de más de la naturaleza humilde y sumiso del Señor Jesucristo más de lo que todo lo que Él es tenemos que aprender a ser quebrantados y no abrir la boca tenemos que aprender a ir al matadero sin decir pío como es estoy viendo las esposas cuando el esposo dice cosas al matadero pastos de afuera para abrazar no al esposo en ese momento tal vez después sí pero abrazar a Cristo le gritaron a Él cuántos esposos le gritan cuántos de ustedes esposos le han gritado los maridos uno dos tres a ver esposos cierren sus ojos para que puedan hacer sus manos sí ella está atrás ¿verdad? muy fácil levanta la mano sí y hay que perdonar es un pasto de afuera Cristo está viniendo para darle pasto de Él y que hacemos muchas veces quiero eso este marido que me diste este esposo que me diste porque me casé con Él nunca pensé que iba a ser así los pastos de afuera y viceversa cuántos maridos abren los ojos en la mañana y dicen ay ¿quién me casé? por el pleito de anoche pastos 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 pero muchas veces pisoteamos los pastos con nuestras actitudes en lugar de ponernos en el lugar ¿a dónde están los pastos? ¿acá? abajo ¿qué tienen que hacer para comer los pastos? agacharse hasta abajo hasta el mero suelo para comer a los pastos del Señor Jesucristo creerles bien y ahí en ese pasto está la semilla está la naturaleza de Él está la sustancia para hacernos una esposa eterna con su naturaleza y cuando hemos ya aprendido a perdonar el marido a perdonar el jefe a perdonar los hijos a vivir en victoria sobre las cosas que Él ha puesto alrededor de nosotros en esos momentos entonces Él dice a ver oveja a ver oveja Leon ya es tiempo ven ven acá y nos lleva adentro y empieza a descubrir los misterios de su palabra empieza a darnos hermosas experiencias en la oración sentimos la gloria de Él por todos lados y estamos otra vez adentro de la seguridad de los pastos con Él y en los ladrones y los feos y los problemas y las situaciones no importa porque uno ya está con el Cristo resucitado y ya comemos y comemos y comemos y comemos puede ser un día puede ser tres meses según el caso cada vez los pastos de cada lugar se van haciendo más y más largos llega un momento y dice ándale para afuera y otra vez nos saca para afuera para aprender a comer algo más de Él amén entonces Dios tuvo que enseñar esto a su pueblo no crecieron adentro crecieron afuera no crecieron en la exaltación de Egipto fue después cuando fueron oprimidos y afligidos y puestos en muerte que entonces crecieron y se multiplicaron adónde vamos a crecer en la noche vamos a crecer aquí en los pastos de afuera vamos a crecer en la noche en el lugar de tremenda humildad hay muchas lecciones en exaltación también eso no es nuestro problema nuestro problema es aprender las lecciones acá ciertamente la prueba más grande es exaltación eso sí cuando todo va bien voy a seguir siendo fiel a Él pero en los pastos de afuera es donde tengo que aprender muchas cosas pero lo más hermoso es que uno encuentra a Cristo Jesús en la hermosura de su humildad la hermana Hicks llamó el tercer libro que escribió aquí en California primero escribió Cantares Cabernáculo y que fue el otro que escribió aquí en su exilio de lo que fuera poderoso voltaje de humildad no dijo el la humildad suavecito de algodón no dijo la humildad de paloma dijo alto voltaje de humildad porque es la humildad que tiene poder con Dios eso es lo que mueve la mano de Dios es lo que mueve el brazo del Señor cuando uno se encuentra en humildad cuando uno llega abajo con el Señor es ahí a donde Dios todo poderoso ya se mueve de nuestro lado y en en esta con esta clase de hoy quiero que empiecen a aclamar al Señor enséñame quien eres Cristo crucificado y ayúdame a no rechazar tus pastos sino seguirte por donde quiera recuerden hay una cita vamos terminamos con esto Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 Apocalipsis 14 4 aquí está hablando de los 144 mil arriba del monte Sion que es la esposa espiritual y la cabeza de la esposa de Cristo y dice en el versículo 4 y a propósito eso es donde somos llamados ok por eso el camino es duro dice estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes estos los que siguen al cordero por donde quiera que fuere a donde nos va a llevar el cordero a donde nos va a llevar a donde es everywhere o en otras palabras como estamos viendo ahora adentro y afuera y estamos afuera dice ahora vamos adentro y le siguen al cordero por donde quiera que vaya esta es la esposa y ciertamente somos chivos en el principio pero tenemos que aprender a ser ovejas y seguirlo sin 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 con con nada sin 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 cornearlo sin herirlo lastimarle con nuestras actitudes sin dar con con la cabeza como topes sin dar topes al 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 cordero al al pastor tenemos que aprender eso y al rato ya con más suave salimos y entramos y salimos y entramos salimos y entramos porque en la eternidad él va a ser cabeza no yo y tenemos que aprender aquí a dar esa semilla de sumisión y entrega a su voluntad y hay pastos acá para fortalecernos en todo eso cuando de que le siguen al cordero por donde quiera que vaya si hay mucho en ese versículo que si lo vemos lo veremos un jueves si nada más esa parte ahí de que le siguen al cordero es lo que quería ver le necesita hoy quieren seguir al cordero entonces piden al señor que les abran los ojos al cristo crucificado en medio de la situación sea cual sea su situación hoy mañana en la semana diario quince veces al día donde estás cristo crucificado que lección tienes para mi aquí amén y si voy a decir otra cosa y se me fue gloria a Dios gloria a Dios quiere quiere bendito su nombre amén licor no que